Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo crear un video con Canva. Lo primero que van a hacer es darle a clic acá donde dice videos. Bueno, una vez ya iniciado sesión obviamente en Canva, les van a salir estas opciones. Fíjense que pueden, tienen diferentes opciones para elegir. Pueden ser videos para celular, video para Facebook, para Instagram, para TikTok, crear un video desde cero. Pueden ser muchas, muchas cosas. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un reel para Instagram. Hacemos clic acá y automáticamente va a cargar la parte de Canva donde nosotros vamos a poder editar todo este video. Una vez que haya cargado todo, vamos a tener aquí distintas plantillas que son muy geniales para nosotros poder crear el video adaptado a lo que nosotros queramos hacer. Supongamos que nosotros tenemos un negocio de hamburguesas y esta plantilla pues nos viene genial para hacer este video o este reel para Instagram. Hacemos clic acá. Mira, me salen varias opciones acá. Yo me voy a quedar con este que fue el que vi. Y fíjense cómo me sale acá la opción. ¿Ves? Si yo le doy play acá, fíjense cómo va a correr la animación. Está genial. ¿Qué pasa? Todo esto yo lo puedo editar. Fíjense, si yo me voy aquí a elementos, le puedo ir agregando distintos elementos. Puedo cambiar distintos elementos. Miren cómo me sale aquí un tomate en el caso de cómo ya Canva definió de que yo tengo un negocio de comida. Fíjense cómo me salen distintas cosas. Me salen deliveries, etcétera, etcétera. Puedo cambiarle el texto también, agregarle texto de distintas maneras. Puedo incluso subir un video o una foto para que esta animación sea esa foto. O sea, los cambios que se pueden hacer son infinitos y totalmente completos. No necesitas saber de animación, no necesitas saber de diseño gráfico, sino simplemente conocer la herramienta de Canva para poder generar estos Reels para tu negocio y hacerlo tú mismo. Cuando vayas a exportar, simplemente le das clic acá en compartir y automáticamente vas a poder exportar este Reel y vas a poder publicarlo en tu cuenta de Instagram.